hola amigos de rincón bienvenidos un nuevo lunes bienvenidos a otro vídeo del rincón de tu casa bueno chicos en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer la siembra de la patata mi nombre es miguel y esto es el rincón de tu casa bueno chicos comenzamos el vídeo de este lunes un vídeo también súper interesante para todas aquellas personas que quieran cultivar sus propias patatas bueno en este vídeo lo vamos a hacer como yo digo vamos a hacerlo a la gallega vamos a hacerlo como siempre se hizo aquí en nuestra tierra en galicia vamos con la patata la patata bueno pues vemos que debe de ir cortada en trozos ahí lo vemos en trozos en cualquier tipo de trozos pero lo que sí tenemos que tener un poco en cuenta es que cada trozo debe de tener por lo menos mínimo dos o tres brotes por donde brote nuestra patata con un solo brote no nos valdría y que no tenga ningún trozo que esté amaro tiene que estar siempre la patata completamente sana y otra cosa que tenemos que tener en cuenta en nuestras patatas sería que deberían de estar dos o tres días cortadas no en el momento porque se cortamos en el momento esta parte que está cortada nos puede producir hongos y si nos puede ir todo al traste entonces con tres días de anterioridad o cuatro no pasaría nada o cinco que esta parte de la patata esté bien curada y entonces ya podemos pasarla a tierra en un caso que no podamos y tengamos que ponerla en el momento pues aquí le echaremos un poquito de ceniza y la pasaremos a tierra pero tiene que ir un poquito con un secante como la ceniza es muy bueno para sellar las patatas vamos con las variedades de la patata las variedades de la patata podemos diferenciar más o menos en tres grupos si hay alguna más pero vamos a diferenciar tres la primera es la kennebec la kennebec es una patata muy buena para freír muy buena para cocer yo diría que de las mejores y se cosecha a los 110 días otra variedad sería la baraca la baraca es una patata más resistente más tardía que la kennebec y se cosecha a los 130 días está más especializada para cocer y la última variedad que vamos a ver es la red pontiac una variedad de piel roja y carne blanca una patata que es ideal para cocer bueno chicos para terminar con la teórica y todo este rollo que os di sólo nos queda decir dónde vamos a comprar estas patatas patatas especiales para la siembra los que sois de mi zona os puedo decir que las mejores patatas las tenemos en agrícola dior escarabote ahí os darán ellos enseñarán todas las variedades de patatas especiales para cada lugar bueno chicos soltado todo este rollo que os di de las patatas para todas aquellas personas que se estían iniciando en un cultivo de patatas vamos a la parte práctica la parte práctica y este es el lugar donde la vamos a echar ya está movido el terreno ya hace un mes y previamente ya abonado pero voy a hacer otro abonado también en el surco lo vais a ver ahora paso a paso bueno en cuanto a la plantación la plantación podemos decir que tenemos dos modos de plantación el sistema tradicional y el sistema por surco yo lo voy a hacer con arado lo voy a hacer con mi amigo pepiño que lo tenemos en un vídeo lo voy a hacer con el arado os lo voy a enseñar al sistema gallego el sistema tradicional gallego como se hizo aquí toda la vida bueno chicos comenzamos ya con la siembra aquí lo veis vamos a hacerlo al sistema tradicional con el arado ahora vais a ver cómo lo hacemos en mi zona se hace así toda la vida se hizo así este el problemático de este de este sistema de plantación es que no vamos a poder regarlo mientras que si lo hacemos por surco sí que vamos a tener opción a regarlo de esta manera pues es mucho más complicado porque lo hacemos así porque galicia es lluvioso es una zona lluviosa y no tenemos ese problema entonces nada os voy a enseñar ahora la profundidad a la que va la patata como va colocada y seguimos este es el arado que estamos utilizando el arado de una hoja para la plantación clásica que hacemos aquí en nuestra zona vamos con la profundidad a la que debemos de poner nuestras patatas la profundidad más o menos ideal que debe tener una patata son unos 13 centímetros desde la superficie bueno lo que viene equivaliendo como a una cuarta que no sea demasiado grande la distancia entre una patata y otra debe ser de unos 30 centímetros es importante la distancia para que no se apelmacen después las patatas y las plantas tengan espacio suficiente para desarrollar las raíces y la distancia que va a tener entre filas va a ser de 60 aquí en nuestro sistema tradicional lo que hacemos es hacer un surco poner patata hacer otro surco y no poner nada y así vamos haciendo uno sí y uno no para darle ese espacio entre patata y patata venga vamos a seguir y lo vamos viendo bueno veis que el cultivo de la patata no sólo se trata de hacer un vídeo sobre el cultivo de la patata también es algo muy familiar es algo que se lleva haciendo durante muchos años por todas las familias y es algo es como una fiesta bueno pues un día de fiesta dentro del territorio de nuestro campo de nuestra huerta referente al abonado aquí lo veis lo estamos haciendo con un compost bien descompuesto os lo voy a enseñar ahora yo abono aquí en el surco pongo la patata y lo tapo con tierra se puede abonar simplemente en superficie sin echar aquí el abono pero yo prefiero abonar siempre y aquí lo hacemos así abonamos en el surco y así lo hacemos con qué vamos a abonar bueno con cualquier con cualquier estiércol que tengamos en nuestra vivienda sea de gallinas de caballo de vaca de lo que sea de oveja de conejo de cualquier cosa esto que tenemos aquí es compost el compost que yo hago en mi casa voy a preparar un vídeo para ver cómo podemos hacer este compost es un abono extraordinario para nuestras patatas que son muy dependientes de fósforo y de potasio se lo va a aportar el compost miren 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 Some things are not the same, as they were a year ago, but all will be okay, I move on each and every day, the past is where it stays, way back a year ago. One of the most common practices that we have here in our area in Galicia is also to sow the guisante in the middle of the potatoes. Nothing, simply with an alzada, we do a little surco so that we don't profundize too much the semilla, we add the guisante and between potatoes we also do the guisante. This is also a practice that is a lot of practice here in our area. Let's tap this and continue. Well, guys, this is almost finished. Let's wait for about 10 days, which is the time of the germination of the potatoes. I show you the germination of the potatoes and we finish the video. Well, friends of Rincón, here we are going to finish this interesting video about how we do the siembra of potatoes in Galicia. Here you can see, here you can see, here you can see how, in a couple of weeks or not, they are coming out and every time they are coming out. And nothing more, guys, that you can see that the siembra has remained perfect. Nothing, guys, for this video we are going to leave here. We will have another video about the cuidados that we will have on the potatoes, but in this video we are going to leave here. Well, guys, well, nothing more. Here we have finished this video. I hope the video has liked. If it has been so, give a like to the video. A me it helps. And I encourage you to subscribe to my channel because we will see a lot of interesting things in relation to hortas, with relation to plantas and also little works and reparations in our homes. You know, in my channel we have all that we can do in our homes. And don't forget to activate the bell if you don't want to lose any video of the corner of your house. That's it, guys. Until next time, guys. See you next time. Bye. 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 Bye.